Hey, ¿qué pasa peña? El fenómeno de las abducciones tiene su origen en la historia que os voy a contar ahora. En unas horas se cumplen 61 años del primer secuestro espacial de la historia del que se tiene registro. Fue un acontecimiento que sembró las bases de la ufología, influyendo de manera brutal en el imaginario colectivo, tanto que muchas de las posteriores abducciones tomaron elementos de esta. Un evento tan particular llamó la atención de médicos y científicos sociales que estuvieron guardando registro de prácticamente todo. El resultado es que estamos delante de un caso muy bien documentado, y es que sus protagonistas fueron sometidos a todo tipo de pruebas. Ahora os voy a compartir un pequeño fragmento de una sesión de hipnosis, y antes de ponerla quiero advertiros que podría perturbar a las personas más sensibles. Toda esta historia comenzó la noche del 19 de septiembre de 1961, en un restaurante al borde de una carretera. Son las 10 de la noche y el matrimonio Hill está mirando la televisión. Ahí se enteran de que es posible que un huracán se acerque a la zona, por lo que en vez de hacer noche ahí y correr riesgo de quedarse atrapados, deciden iniciar el viaje de regreso. Toman un café y se ponen en marcha. Esto aún no lo había mencionado, pero están terminando su luna de miel. Por delante les quedan 5 horas de viaje. Cuando llevaban más de medio camino, serían en torno a las 2 de la madrugada, Betty se dio cuenta de que un objeto en el cielo muy luminoso andaba siguiéndoles. Ella, que era aficionada a la ufología, rápidamente indicó a su esposo que se trataba de un ovni. Bernie, escéptico, tranquilizó a su esposa diciendo que lo más probable es que fuese un avión pequeño. Ella insistió en que los movimientos que hacían eran muy bruscos y rápidos como para ser un aeroplano. Pasados unos minutos y algo molestos por la insistencia de su mujer, Bernie detiene el vehículo. Se baja y comprueba que la luz se pone delante suyo. Pide los prismáticos a su compañera y observa una especie de platillo volante con ventanas donde puede distinguir en su interior la silueta de entre 5 y 11 seres de aspecto humanoide. El objeto siguió avanzando hacia ellos, lo que asustó a Bernie, que volvió al vehículo y salió pitando de ahí. Él siguió advirtiendo que el objeto no había desaparecido, sino que sentía que lo estaban siguiendo. Según ellos, la nave se puso a ambos lados de su coche hasta que, de nuevo, el conductor siente la necesidad de parar y comprobar otra vez si le habían jugado una mala pasada a su vista. Antes de que llegue a bajar del vehículo, ve unos extraños seres vestidos de negro, cabezones y con los ojos saltones. Queda paralizado por el miedo, después de eso no recuerda bien. Presiente que fue arrastrado hasta una nave donde unos seres estuvieron haciéndole pruebas médicas. Betty no se comportó de una manera tan dócil y sumisa. Ella se enfrentó a los seres, generó resistencia y forcejeó con uno. Eso hizo que su ropa se rasgase. Una vez en la nave, los separaron, poniéndolos en distintas salas. A ella le hicieron un análisis más exhaustivo. Le clavaron una larga aguja en su vientre que le causó un dolor indescriptible y estuvieron recogiendo muestras suyas de sudor, piel, cabello y sangre. Sobre la pareja os puedo contar unos pocos datos. Los dos ya habían tenido un matrimonio anterior. Él, de 45 años, trabajaba como funcionario público del servicio de correos y era un veterano de la guerra aficionado a la aviación militar. Ella, trabajadora social, estaba interesada en el tema ovni. Tenía dos hijos de un matrimonio anterior y estaba muy implicada con tareas de ayuda a la comunidad. Por cierto, sufrió este incidente con 42 años. El matrimonio tenía una particularidad. Era una unión interracial en un momento en el que los Estados Unidos no estaban socialmente demasiado preparados para eso. Tras el contacto, sufrieron amnesia. Es decir, a la vuelta, no notaron nada. Habían olvidado la experiencia. Simplemente sintieron que el viaje duró un par de horas más de la cuenta. Sus recuerdos se habían borrado. Pasado un tiempo, Betty empezó a recordar. En unas versiones recupera la memoria a los 10 días, en otras, pasado un mes. A partir de cualquiera de esas fechas, empezó a tener sueños recurrentes con imágenes de ella en una mesa de operaciones tumbada mientras unos seres extraños exploraban su cuerpo. Pero no será hasta que comience con las sesiones de hipnosis que recordará detalles más específicos, como que uno de esos seres le clavó una jeringuilla en el estómago. Os comparto el audio. Al menos resulta inquietante. Eso sí, no me quiero adelantar aún al momento en el que se realizan estas grabaciones. Tenía la sensación de haber estado siendo escoltada en contra de su voluntad por alguien y a la fuerza. Además, recordaba a una extraña mesa de operaciones. Como el sueño se repetía cada noche, acabó inquietándose y fue a comprobar si era cierto que la ropa que usó en el viaje de vuelta estaba rota. Para su sorpresa, así era. Eso hizo sonar su alarma. Fue donde su marido y le contó lo que le estaba pasando. Bernie, no sé si por su gestión o porque despertó su subconsciente, también empezó a experimentar sueños similares. Él, al igual que su compañera, notó algo extraño en su ropa. La puntera de sus zapatos estaba destrozada. Para este fue mucho más agresivo recuperar el recuerdo del trauma. La incertidumbre de tener una laguna mental, de no saber qué había pasado, le estaba trastocando psicológicamente. Desarrolló úlceras sangrantes en el duodeno, perdió el apetito, el sueño y finalmente tuvo que abandonar su trabajo. Aparte, tanta tensión empezó a afectar a la convivencia, volviéndose ambos más irritables. Y eso no era lo único. Había algo que aumentaba aún más sus sospechas. Sus relojes se detuvieron a la misma hora. El coche tenía puntos negros sobre la pintura, como si hubiese sufrido la radiación. Y cuando apuntabas al vehículo con una brújula, ésta se volvía loca. Tuvieron que pasar casi tres años para que se decidiesen a ir delante de un profesional y exponerle su caso. Ellos habían pactado antes no contárselo a nadie. Aunque, por declaraciones posteriores que he escuchado de la sobrina de Becky, ésta se lo contó a su hermana, teniendo la certeza además de que algo raro había pasado. Probablemente que había sido contactada. Vamos, que ella lo tenía claro desde el principio. Como los problemas físicos y psicológicos aumentaban dentro del matrimonio, los Hill decidieron buscar ayuda médica. Su médico de familia les aconsejó un especialista, ya que posiblemente se tratara del primer caso del mundo de amnesia colectiva. Así llegaron hasta Benjamin Simon, un prestigioso psiquiatra y neurólogo afincado en Boston. El tipo era reconocido por ser uno de los primeros doctores en implantar la técnica de la regresión hipnótica. Ésta es una técnica de alteración de la conciencia que pretende conseguir que una persona recuerde experiencias vividas en el pasado o incluso en otras vidas, así, a lo loco, certificando que existe la reencarnación. Esta pseudociencia pretendía obtener resultados conociendo de una manera más directa y precisa los traumas del paciente, haciéndoselo recordar, claro. Como os podéis imaginar quisieron probar con este revolucionario método y es así como llegamos al audio del principio de este vídeo. La regresión hipnótica a la que se sometieron se prolongó en numerosas sesiones que duraron seis meses. En ella se consiguió un montón de información aparte de las grabaciones. Realizaron bocetos de la nave, de los extraterrestres e incluso Betty dibujó un mapa que había visto en una de las paredes. En las sesiones, Bernie descubrió que las marcas en sus zapatos se debieron a que fue arrastrado por los aliens en el bosque y a través de una rampa que les llevaba a la nave. Aparte de lo que se cuenta, las sesiones son impactantes porque son muy emocionales. Hay episodios de ira, de miedo, momentos de llanto... Bueno, ya habéis escuchado algo. Al psiquiatra le llamó la atención que el relato de los dos se pareciese tanto, aunque el de Betty fue mucho más detallado. Ella guardaba el recuerdo de hasta cómo le habían quitado la ropa. Como os he mencionado antes, diseñó un mapa tridimensional. Y esta historia no sé si os sorprenderá demasiado, pero al final de contarla creo que os va a dar para pensar. En 1968, una maestra de primaria aficionada a la astronomía llamada Marjorie Fisch se preguntó si podría descifrar el mapa para descubrir de qué planeta venía el ovni. Supuso que uno de los 15 puntos dibujado debería de ser el Sol. Así que empezó a probar combinaciones para ver cuál coincidía con el modelo. Pasó así varios años hasta que dio con uno. Este. Partiendo de la estrella Z Reticuli. Gracias a eso, los puntos random que había dibujado Betty ahora son estrellas que coinciden con la distribución del dibujo. Los resultados fueron ofrecidos a la revista Astronomy, que no lo vio demasiado claro. Aún así, los publicó y abrió por primera vez en su historia la opción de comentar y hacer debate. Esa es una buena demostración de una ciencia tolerante. En esa polémica se metió Carl Sagan, que criticó el modelo del mapa, aludiendo que si le das el tiempo suficiente es capaz de encontrar entre un montón de datos aleatorios 15 puntos en el universo que sirvan para crear un patrón como el que ofrece Marjorie Fisch. Y dicho y hecho, en 2003 unos astrónomos fueron capaces de encajar ese mismo modelo en el propio sistema solar e incluso hacer que el patrón funcione más ajustado. Todo esto y muchas más cosas es lo que se cuenta en la película El incidente UFO, que es lo que estamos usando como hilo conductor a través del cual explicamos esta historia. Ahí se puede ver la recreación de las sesiones de hipnosis. Es una cinta muy interesante para los amantes de la psiquiatría, ya que se puede ver ahí de primera mano cómo fueron las técnicas que se usaron. Además trata el tema desde un punto de vista científico, buscando una explicación razonable. Y hablando sobre explicaciones razonables, ahora viene la mejor parte, las posibles teorías de lo que ha pasado aquí. La primera es confiar en su versión, como la gente del pueblo, que les pusieron una placa conmemorativa por ser los primeros abducidos del mundo. Que igual en el pueblo tampoco se lo creen, pero al final es un buen reclamo turístico. Dicen que los marcianos son verdes por el color del dinero. Dejando de lado esa opción, los investigadores han planteado distintas hipótesis. Que todo fue fruto de un delirio producido por ser una pareja interracial en los años 60. Justamente en 1962, en la Universidad de Mississippi hubo unos disturbios muy serios porque se inscribió en el curso un alumno negro. Desde el punto de vista de algún que otro psicoanalista, pudo ser una manera de sacar a la superficie la presión de ser mirados con ojos inquisitoriales por sus vecinos. Según este pensamiento, todo este cuento pudo servir para que la comunidad los aprobase más allá de su color y también para ser el centro de atención. Ellos rechazaron esa hipótesis indicando que no sentían esa presión por parte de sus vecinos. En esa misma dinámica de buscar explicación en sus problemas, otros especialistas mencionaron que lo hicieron para llenar el vacío de no tener hijos. Pero es que ambos ya tenían descendencia de sus anteriores matrimonios. Hay otra posibilidad que además es la más aceptada. Todo es fruto de una obsesión producida por los medios de comunicación y la cultura audiovisual, películas, series, ya sabéis. ¿Recordáis el audio donde la pinchaban? Es posible que esa idea la sacase de la película Invasores de Marte del año 1953, donde aparece también una mujer secuestrada por aliens que la dejan en una camilla donde, oh sorpresa, la someten a una prueba con jeringuilla. Es más, en esa misma peli hay otra escena muy similar a la que relata de cómo fue llevada la nave, entre empujones y con mucha resistencia. Incluso el vestido de la actriz, si os fijáis ahora, se rasga a la misma altura que el de Betty Hill. Y ya que estoy con Invasores de Marte, merece una mención especial a los Felices 50, época en la que robabas un arma de destrucción masiva a una raza extraterrestre y decides que un niño debe de probarla. Por otro lado, días antes de que se registrase este suceso, se estrenó en la televisión un episodio de más allá del límite donde aparecía un alien muy similar al que describían. Y ese es otro detalle a tener en cuenta. Además me hace pensar una cosa, absolutamente todas las descripciones de aliens en aquella época se corresponden con el imaginario diseñado en Roosevelt. Cabezas y ojos grandes a lo que hay que sumarle ausencia de orejas, cabello y nariz. Lo más paradigmático es que al igual que ellos, de manera subconsciente se alimentaron de la cultura popular, el matrimonio, cuando pasó a formar parte del imaginario colectivo, todo lo que ellos vivieron se convirtió en elemento imprescindible de un buen secuestro alien. Pérdida de tiempos, sueños extraños y recuerdos aterradores serán el padre nuestro de esta problemática interespacial. Y aún hay más hipótesis. Jim McDonald's, un residente del área donde ocurrieron los hechos, menciona que debieron de confundir las luces del ovni con un faro. A la hora a la que dataron los Heal el avistamiento, el faro aparece y desaparece, así que asocia el efecto visual con el estrés, la falta de sueño y los falsos recuerdos que se crearon durante la hipnosis. Ese sería el cóctel que les llevó a tener esas fantasías. O la última teoría, que es que fuesen unos estafadores. Hay una serie de pruebas que cuando las presentó el matrimonio no sé si se dieron cuenta de que eran un arma de doble filo. Con esto me refiero al vestido. En teoría los aliens rascaron la ropa para hacer sus exploraciones, es decir, todas las opciones que acabo de mencionar hace un momento se desmoronan si aparece una prueba falsa creada por ellos. Si todo es fruto de su imaginación, por la presión social o por la obsesión con la ciencia ficción o por lo que sea, como es que aparece una prueba que sea física. La paranoia colectiva no deja esos rastros. El vestido roto descarta lo anterior. O son unos estafadores o realmente sufrieron la primera abducción registrada de la historia de la humanidad. Dejando de lado las especulaciones, que es lo que opinó el médico que los trató. La conclusión a la que llegó Simon es que nunca sintió que los Hill hubieran inventado su historia. ¿Se la colaron al doctor? Bueno, escuchad, escuchad. Para el médico, Betty había soñado el secuestro y Barney había absorbido lo que ya le había contado. Especialmente porque muchos de los detalles más vividos coincidían con las descripciones de los sueños que Betty había notado después del evento. En una radio, este doctor dijo, creo implícitamente, en la honestidad de esta gente. Es decir, cree que lo que ellos vieron es cierto, pero que lo que vieron era una fantasía. Y es que si nos ponemos a pensar, yo no quiero ser mal pensado, aunque es cierto que nunca ha pasado esto de que un coche que tenga instalado una cámara de estas le pase algo parecido. Vamos, que parece que existe más que una pequeña y remota posibilidad de que sea un cuento. En ese caso, ¿qué ocurre con la regresión? No se postula precisamente como una técnica fiable para reconstruir recuerdos. Tal vez la psiquiatría fue demasiado ambiciosa al creer que con la hipnosis se puede hacer una especie de viaje en el tiempo donde el paciente se traslade a situaciones vividas. A día de hoy, a falta de evidencias científicas ha sido descartado como técnica para recuperar recuerdos. De hecho, se la considera bastante peligrosa. La evidencia que escuchamos al principio del vídeo puede servir para captaros la atención durante 5 minutos, o para que en los años 60 un montón de periódicos y cadenas de radio y televisión hiciesen el agosto, pero realmente no son una prueba de nada. A veces damos a la ciencia un valor de creencia. No nos paramos a reflexionar si los métodos que usa estarán obsoletos en 20 o en 50 años. O de si la disciplina renegará de su pasado, llamando pseudociencia a métodos que aparecían en sus manuales. Creo que el caso de la hipnosis de los Gil es un buen ejemplo de cómo a veces una supuesta evidencia científica sirve para que nazca la fe. A mí esto me da para pensarlo. Lo más probable es que entre ellos se retroalimentasen y consolidarse en tanto su relato en su subconsciente que cuando fueron hipnotizados simplemente revivieron su ilusión. Y eso podría dar sentido a por qué sus sesiones se parecen tanto. Fuese real o no, el caso de la abducción del matrimonio Gil sirvió para que unas cuantas disciplinas científicas se pusiesen a trabajar duramente para buscar una explicación. Tanto la psiquiatría como la astronomía intentaron dar una respuesta al desafío que tenían delante. Me gusta ver una ciencia que no es prepotente, que busca el diálogo y que no teme enfrentarse a ideas que podrían romper su paradigma. Ahora quiero enviar un saludo a José David PC 310, a Juan David Jaikel Villamil, a Omar López y de YouTube a Esteban Benítez, a Jonathan Acosta, a Jorge Cuevas y a no dejar abierto... Espera, no dejar abierto en los Pet Happy. Soy el vagarto, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.